¿Por qué nóminas falsas? Pero hay compañeras que sí revisan sus nóminas y tienen de 2.500 cuando solo tienen de poquita 2.200, entonces piden aclaraciones y solo dicen. ¿Y este problema, cuántas personas se les ha presentado esas nóminas? A todos. Dicen que lo van a resolver, que lo van a ver, pero no nos han dado ninguna respuesta sobre esas nóminas. No nos han dado ninguna respuesta sobre esas nóminas. Por las peticiones que hicieron a favor, obviamente, de nosotros como trabajadores, los corrieron ayer injustamente y debido a esto, pues está originando todo esto. Corrieron a dos personas y, supuestamente, ¿por qué las corre la empresa? No, les dan, nomás que ya no persiguen sus servicios y es toda la explicación que dan. ¿Ellos piden nada más que les paguen lo justo? Sí, justo. ¿Y cuánto es lo que les quiere dar la empresa? ¿Cuántos años son los que tienen? Aún no les han dicho, apenas eso ocurrió anoche, lo que pidieron anoche. Este, fue lo único que tuvieron, lo único que les dijeron. ¿Ustedes, a qué le atribuyen este vestido de estas dos personas? A represalias, o sea, hacia los representantes por pedir lo que nos corresponde a los trabajadores. ¿Y qué es lo que ustedes están exigiendo como trabajadores? Entiendo que nos cambien el contrato porque esta empresa no es una empresa temporal. Aquí trabajamos diario, si se puede, trabajamos de domingo a domingo y ellos nos están manejando como empresa temporal. Nosotros queremos que las utilidades, perdón, que el aguinaldo y las vacaciones se nos paguen de acuerdo a año elaborado y no que se nos paguen por días trabajados. Aquí se maneja el aguinaldo, te lo voy a pagar por días trabajados independientemente de los años que tú tengas trabajados. Las vacaciones se te van a pagar por días elaborados independientemente de los años que tú tengas trabajados. Nosotros simplemente pedimos lo justo para nosotros, no pedimos más. No hay descanso, queremos vacaciones de ley, las queremos pagadas, descansadas y como es que sea año calendario y no por días elaborados. También queremos que nos fomenten la caja, el fondo de ahorro, porque ahorita lo único que nos ofrecieron fue el 1.25 de nuestro sueldo. Entonces nosotros lo único que pedimos es que todas nuestras prestaciones mejoren y que nos den lo que realmente nos corresponde. ¿Cuántos trabajadores hay? Son 681. ¿Todos están para la boda? Sí, algunos ya se fueron a descansar ahorita porque eso es desde anoche, entonces ya nos vamos a estar rolando hasta que nos tengamos una respuesta. ¿Y qué va a pasar? Las directivas ya les han comentado. Nosotros ya les hicimos llegar sus peticiones y estamos en espera de una resolución. Por eso no nos hemos retirado. ¿En qué momento les van a dar una respuesta? No se nos ha dicho, no tenemos hora. Nos dicen que hoy, pero no tenemos hora. En tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar hasta que les den una respuesta? Y si no hay respuesta, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes van a seguir aquí a la laboral hasta que les den una respuesta satisfactoria a sus demandas? Sí. La línea es parada. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!